Hoy, aparte de cocinar, hablaremos de uno de los personajes más influyentes de la historia, Napoleón Bonaparte, el ambicioso general que acabó proclamándose emperador de Francia. Fue famoso por su inteligencia y grandes dotes de estrategia militar, por sus conquistas por toda Europa y el Mediterráneo, y por su gran aceptación entre los franceses, especialmente entre las clases más humildes. Muy exigente con todo aquel que le rodeaba. Es fácil imaginar que solo los mejores permanecían a su servicio. Eso incluye a los mejores cocineros, el mejor producto y las mejores recetas. Se dice, sin embargo, que Napoleón no era un gran gastrónomo precisamente. En aquella época aún se servía a la francesa, por lo que normalmente se disponía de un buffet con multitud de elaboraciones, y cada comensal iba picando lo que le apetecía. Obviamente hablamos de las élites. Los soldados o la gente de a pie debían conformarse con pan, arroz, verduras y algo de carne. De Napoleón se sabe que comía de la misma forma que dormía, rápido y mal. Su obsesión era únicamente el trabajo, y su trabajo consistía básicamente en conquistar y dominar el mundo. El plato favorito de Napoleón era el pollo asado, así que no fue difícil que la receta que os traigo hoy se convirtiera en una de sus preferidas. Una receta de lo más curiosa, cuyo nombre es un homenaje a una de sus grandes gestas militares, el pollo al amarengo. Lo primero que vamos a hacer es saltear los champiñones, que pelado y troceado. Salamos al gusto y los salteamos en un poco de mantequilla. Podrían ir directamente crudos al guiso, pero entonces quedarían cocidos, así quedarán más ricos. Una vez hecho, los reservamos. En la misma cacerola, sin necesidad de limpiarla, añadimos un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Salpimentamos el pollo por una cara, que tenemos troceado y sin piel. Una vez en la sartén, salpimentamos la otra cara y dejamos que coja color. No es necesario que lo cocinemos, simplemente que se dore por todos los lados. Aunque hay fuentes que ponen en duda esta historia, parece ser que la receta debe su origen a la Batalla de Marengo, en Italia, ganada en inferioridad de fuerzas por los franceses al imperio austrohúngaro, el 14 de junio del año 1800. El cocinero de Napoleón, sin víveres, mandó a sus ayudantes a las granjas de la zona en busca de comida. Con lo que le trajeron hizo un sencillo guiso de pollo, al que añadió huevos, pan tostado y cangrejos de río. Un batiburrillo. Al emperador le encantó. Había nacido el pollo al amarengo. La receta que ha sobrevivido hasta nuestros días, sin embargo, no es la del cocinero de Napoleón, sino la del gran Auguste Ecofier. Retiramos el pollo y agregamos un poco más de aceite en la cacerola para sofreír las verduras. Echamos un diente de ajo. Cuando esté dorado, incorporamos dos cebollas muy picadas. Salamos ligeramente y dejamos que se sofrían. Cuando empiece a transparentar, incorporamos una zanahoria pelada y también muy picada. Dejamos sofreír 10 minutos e incorporamos un bouquet garni, es decir, un ramillete con tomillo, romero y un par de hojas de laurel atadas con un hilo de uso alimentario. Incorporamos también medio kilo de tomate pelado, despepitado y bien picado. Dejamos sofreír 10 minutos más a fuego fuerte e incorporamos un vaso de vino blanco o vino rancio. Dejamos reducir 5 minutos a fuego fuerte. Ponemos el pollo nuevamente en la cacerola, incorporamos los champiñones que teníamos reservados y cubrimos con 300 ml de caldo de pollo. Tapamos y dejamos cocinar a fuego lento durante una hora. Cuando Napoleón llegó a Moscú, los rusos salieron por patas, pero antes le dejaron la ciudad quemada y sin comida. El invencible ejército francés sucumbió, curiosamente, por la escasez de alimentos más que por el empuje del ejército rival. Fue el principio delfín del imperio napoleónico. Hasta aquí el pollo al amarengo que se sirve actualmente. Así ya es un guiso riquísimo, pero para reproducir la receta original necesitamos cocinar los complementos. Vamos primero con unos picatostes a la francesa, tan sencillo como cortar unos palitos de pan de molde y dorarlos en una sartén con un poco de mantequilla. Vamos con los huevos. Pintamos una sartén con un poco de aceite de oliva y freímos un huevo por comensal. Mise en place lista. Colocamos el guiso del pollo en el fondo de la fuente. Cuenta la leyenda que Napoleón exigió comer pollo al amarengo antes de la decisiva batalla de Waterloo. No pudieron satisfacer su capricho, pues faltaban ingredientes importantes. Y ya todos sabrán cómo acabó aquella historia. Con el ejército francés aniquilado y Napoleón desterrado en la lejana isla de Santa Helena, hasta su muerte el 5 de mayo de 1821. Su última cena constó de hígado, costillas de cerdo, riñón salteado, huevos, tomates y pan de ajo. A continuación colocamos los cangrejos de río cocidos, uno por persona. Si no los encontráis podéis sustituirlos perfectamente por langostinos. Coronamos el plato con los huevos fritos. Y rematamos con los picatostes. Ya os puedo decir que con hambre no os vais a quedar. Hasta la próxima receta, un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!